¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 Porque yo le digo que ella marcó la diferencia Así que muchísimas felicidades para vos Te deseamos mucho éxito Ahora que viene Berenice Que sea después del Miss Universo Te cuento que en el avión cuando estaba en Atlanta Hablé con mi jefa Ya gracias a Dios no perdí mi trabajo Sigo trabajando en el Hyatt Que es algo muy importante Regresé el lunes Me dieron esta semana de vacaciones Así que voy a poder descansar Pero ya regresé el lunes a Hyatt Así que voy a estar activa En todo lo que tiene que ver con hotelería Y a prepararme full Si viene algo adicional Pues ya será una bendición de Dios Que alegre, felicidad Gracias Muchísimas gracias también por la representación Por esa buena representación que hiciste de Nicaragua Antes muchachos queríamos agradecerle De manera muy especial A los chicos de Floristería de Osejos Que ellos pudieron hacer este video Que lo disfruté Y les cuento que ellos están ubicados De los semáforos de Nel 150 metros al sur Para que ustedes cualquier evento especial O quieran sorprender a su bella dama Como aquí Pueden hacer sus pedidos Y ellos con mucho gusto Los van a estar atendiendo A los teléfonos 2278-2011 Pues para que ustedes vayan Desde un puertito por allá Y sorprendan a esa persona especial Que tanto aman O bien Aprovechando que estamos en época de diciembre Correcto Que puedan ir a hacer el relleno Vas a compasar Eso está el relleno Ajá y sí Bueno No olvídalo ¿Qué es lo que vas a comer ahorita? ¿Qué es lo que vas a comer? Vigorón 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 Vamos por el vigorón Vamos a tener que ir a comer Vamos a tener que ir a comer juntos En este momento estamos transmitiendo Por nuestra página de Facebook Como Vos TV Hay muchas personas que te están saludando Dicen Bella Te amamos Te mandan saludos Desde otros países Dicen saludos de Nueva York Linda Felicidades Saludos Berenice Ha hecho un gran trabajo Dice Saludos desde España Saludos Bere Radiante como siempre Bienvenida Y bueno Aquí hay muchas personas Que te están Mandando un saludo Así que me gustaría también Que mandaras algo Ahí Un saludo A todas las personas Que te están viendo En nuestro país Ay estamos Ok Quiero mandarle un enorme saludo Y un gran agradecimiento No me canse de agradecerle De verdad Gracias Gracias por todo el apoyo Que recibió ustedes Por esos lindos mensajes Que me hacían levantarme Aunque estuviera súper cansada Aunque ya no aguantara los pies Termine con los pies deformes Se lo juro Me duelen los pies Pero quiero agradecerle enormemente Por ese cariño Y ese amor que recibí hasta Las Vegas Nicaragua se unió Y se lo agradezco Y sigan apoyando Sigan apoyando al talento nicaragüense Porque eso es lo más importante Que Nicaragua tiene que sonar Y sé que vamos a dar duro En todos los ámbitos Que nos propongamos Perfecto Muchísimas gracias Aquí están diciendo Que si ya comiste el vigorón Ya va Ya va Ya ya casi Ya ya casi Ya casi Ya casi Y después ese vigorón Un cacaíto Una frita en chocolate Y después el relleno Ah y también quiero aprovechar Ahorita las cámaras de Voz TV Para invitarle a toda esa empresa Y a todas esas personas Que quieran ayudar Porque vamos a No quiero seguir partiendo el tiempo Y quiero ayudar a mis niños de la chureca Ahorita en diciembre Voy a hacerle algo bien bonito Una actividad de cena de navidad Para que las empresas Que quieran ayudarme Puedan contactarme A través de las redes sociales Como Berenice Quesado A través de la organización De Miss Nicaragua Para que puedan dar Un granito grano Básico Juguetes Piñata Frijoles Muchas cosas Papel higiénico Pasta de dientes Para poder llevarla A esas familias Que lo necesitan Y puedan tener una navidad Bien linda Que lindo Que lindo mensaje Que estás haciendo La fecha Y ahora la tenés programada Por el 15 de diciembre Más o menos Ok Entonces todos esos amigos Patrocinadores Ahí está Berenice Para que ustedes Dispongan de ese corazón Y qué bonito Que vos tengas Ese sentir de compartir Con la gente Que vos sabés Que está siempre pendiente Es así que de hecho El Brad O sea Uno de los muchachos Que estamos en el grupo De Nueva Vida Me mandó un video De los niños Y de los señores De la chuleca Cuando estaba en mi universo Y me sentí tan bien Y tan llena Porque los momentos Que compartí con ellos Me llenaron de tanto amor Y tanta energía Como solo ellos Lo saben hacer Y yo les agradezco a ellos Porque sé De una u otra manera Siempre están pendientes De todas las actividades Que hago Ya pronto Los voy a llegar a ver Porque estoy súper entusiasmada Qué alegre Bueno, muchísimas gracias Por acompañarnos Nuevamente Felicidades Te agradecemos Igual en el nombre de Nicaragua Por representarnos También Mira, hay que decir algo Kenneth bandido Muchas piernas Sí, demasiado Vamos a tomar Lechuga Pollo y agua Lechuga Pollo y agua Sin hielo Al tiempito Al tiempito Esa es la receta Me decían Aquí Kenneth Pero yo no entendía Lo que me estaban diciendo Ok, ya Alguien te lo diga No, sí Ahí está No te preocupes Lía Que yo le puedo decir Que no hay problema Bueno, te agradecemos Que te hayas levantado Tempranito Para que estigas Con nosotros A la orden Siempre estar aquí En la casa Y siempre me están apoyando Y se lo agradezco Por todo Por eso Bueno, entonces Gracias a vos Muchísima felicidad Y que disfrutes Tus vacaciones Y anda, cómete Come rico Come rico Gracias, gracias Bueno, entonces Nosotros Después de esta entrevista Tan amena Que estuvimos con Berenice Quezada Nuestra Miss Nicaragua Nosotros vamos A una pausa comercial Después Ya está listo Jairo Mira Jairo está embelesado Vándalo Berenice Ya nos vamos a tomar La foto con la Beren Vamos a un fuerte comercial Y ya venimos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?